¡Felicidades! ¡Eres la mejor! ¿Qué pasó con los gemelos? ¿Dónde están todos? De 77 y de 93 salieron corriendo detrás de los gemelos. Me acaban de avisar que van hacia la casa antigua. ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Felicidades, B-28! Confiar en ti fue la clave. ¡Pero ahora, corran! Con el nuevo sistema que le puse a mi nave, los alcanzaremos. ¡B-13! ¡B-31! ¿Están aquí? Contesten, por favor. Estamos preocupados. ¡Gemelos! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Nos van a encontrar por tu culpa! ¡Hola! ¿Qué está pasando? Recuerden que ustedes me insistieron en que me comunicara con D-93 y funcionó muy bien. Ahora les toca. Cuéntenos qué pasa y veremos cómo solucionarlo. Es que ayer nos escapamos de casa de nuestro abuelo para venir con ustedes porque nuestros papás no nos hubieran dado permiso. Queríamos estar en la competencia de B-28. ¡Rayos! Y ni siquiera pudimos ver si B-28 ganó. Después, cuando movimos la casa antigua del lugar, no supimos regresar a casa y se nos hizo fácil quedarnos aquí. Llevan mucho fuera de su casa. Sus papás deben estar preocupados. ¡Ya! ¡Cálmense todos! A mis papás no les preocupamos. Mejor vamos a ver una peli. ¿Cómo se enteraron? Ellos siempre andan ocupados y con mucho trabajo. No es la primera vez que lo hacemos. Nunca se habían dado cuenta. Pedimos a todas las comunidades que por favor nos ayuden con cualquier información que tengan sobre nuestros hijos. Estamos muy preocupados. ¿Ya intentaron buscarlos en los lugares que frecuentan? ¿Ya sincronizaron los relojes comunicadores con sus amigos más cercanos? No sabemos a dónde fueron. Ni tampoco con quién. Además, no contestan su reloj comunicador. Amigos, ayúdenos a regresar a nuestra casa en Visos. No estuvo bien salir sin pedir permiso. Seguro ya no nos dejarán salir de por vida. Tranquilo. Ellos nunca nos hacen caso. Solo están tristes porque nos acabamos de ir. Pero luego se les olvidará. La familia es lo más importante. Y no creo que sus papás los dejen de extrañar. Se ve que están muy preocupados. ¿Por qué no les quisieron decir a sus papás que estaban con nosotros? Ellos nunca nos preguntan. Bueno, en realidad casi no tienen tiempo. Siempre están ocupados. Y cuando llegan a casa, nosotros ya estamos dormidos o jugando videojuegos. Solo se preocupan por revisar nuestros reportes y los puntajes de todos los cursos a los que nos inscriben. No nos dejan salir con amigos porque piensan que solo perdemos el tiempo. Así son todos los papás, aunque los míos siempre me están preguntando dónde estoy, qué estoy haciendo y quiénes son mis amigos. Ahora entiendo por qué. Cómo odio esas preguntas, pero si me pasara algo, sí sabrían dónde empezar a buscar. Sus papás deben de estar muy preocupados. Caluravit se ha vuelto muy peligroso últimamente. Todos los días en las noticias hablan sobre casos muy fuertes. Hay que tener mucho cuidado. Es que si regresamos a casa, nuestros papás ya no nos van a dejar venir. Y nosotros queremos seguir viéndolos. Pero nuestros papás ya están muy preocupados. Pues si quieres les hablamos, pero vete despidiendo de todos estos amigos. Está bien, hablemos con ellos. Deben estar muy preocupados. Si tú te perdieras, yo haría lo mismo. Establecer comunicación con papá. No contesta. Mejor hablaré al noticiero. Hola, soy uno de los gemelos que estaban buscando. Me gustaría hablar con mis papás, por favor. Hola, qué sorpresas. ¿Están bien? En unos segundos en cambio, tenemos contacto con ellos. Muchas gracias. Sí, todo bien. B-13, ¿están bien? Pensamos que B-0 se los habían llevado. Dicen que se está llevando a niños y adolescentes a otros planetas. ¿Qué han estado haciendo? ¿Con quién se fueron? ¿Por qué dejaron al abuelo? Siempre hacen lo que quieren. No les importa preocuparnos. Cuando lleguen, se las verán conmigo. Calma. Primero debemos asegurarnos de que todo está bien y saber qué pasó. Dejamos al abuelo porque queríamos ir a la competencia de una amiga. Iba a estar bien divertido. Y sabíamos que ustedes nunca nos iban a dejar salir. Estamos con unos amigos fuera de la comunidad. B-31 está conmigo. B-13. Nos tenían muy preocupados. Regresen. Necesitamos hablar. Estamos bien, mamá. No te preocupes. Mándame tu ubicación. Vamos por ustedes. No, ya vamos en camino. Les dije que sus papás estaban muy preocupados. Váyanse con cuidado. Qué bueno que ya contactaron a sus papás. Aprovechando que van para su casa, llévense la cámara. Ahora les toca cuidarla. ¡Ach! Pero es un camino muy largo. Y qué flojera estar cargándola. Pregándola. Ni modo. Les toca. Ustedes lo prometieron. ¿Ya qué? ¿Y cómo se van a ir? Caminando. No. Recuerden que P-0 está fugitivo. Mejor pidan un aerotaxi. Sí. Está bien lo que digan. Pide el aerotaxi. ¿Te la creíste? No tenemos crédito. Tendremos que caminar. Hermano. Desde hace rato siento que alguien nos está siguiendo. No seas paranoico. No pasa nada. Camina rápido. Para que lleguemos lo antes posible con nuestros padres. Ah, ¡corre! Es P-0. Nos va a llevar. ¿Tienen algo de comer? Tengo mucha hambre y frío. Esto es lo único que tenemos de comer. Después te conseguimos una cobija. O algo por el frío. ¡P-13! ¡P-31! ¡Suban! ¡Rápido! ¿Qué hacen aquí? ¿Nos están siguiendo? Nos quedamos preocupados porque se fueron solos. Por eso venimos a buscarlos. ¡Suban! Los llevamos. ¡Los llevamos! ¿Ya viste quiénes son? No los había reconocido. Guarda la cámara. No la vayas a sacar de la mochila. ¿Por qué salieron a la tele? ¡Qué pena! Pensamos que P-0 nos iba a secuestrar. Y que no los volveríamos a ver. ¡Chicos! ¡Qué bueno que están bien y en casa! Estábamos muy preocupados. ¿Qué fue lo que pasó con P-0? ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos Bid, Cuantos y Genis. Soy amigo de B-13 y B-31. Hace rato me quedé preocupado porque se fueron solos. Y dijeron que tomarían un aerotaxi. Muchas gracias por traerlos, Bid. Creo que te hemos visto pasear por las comunidades. Se van despidiendo de sus amigos. Porque de ahora en adelante no van a salir por desobedientes. Por eso no queríamos regresar. Ni siquiera nos han escuchado. No les importa por qué lo hicimos. Solo piensan en cómo castigarnos. Pues, ¿qué esperaban? Nos matamos trabajando para que ustedes tengan lo mejor. Y miren lo que hacen. ¿Saben cómo perdí mi pierna y brazo? Yo era como tú, B-31. Superobediente. Y un día, tuve un accidente. Por no saber decir que no. Nosotros pensábamos que bastaba mantenerlo en casa y estudiando todo el tiempo. Un día conoce a los del Club de Velocidad y... Como no lo dejábamos salir, se escapó. Y como siempre estaba solo con nosotros, nunca pensamos en lo importante que era saber con quienes hablaba, qué lugares le gustaba frecuentar o cómo encontrarlo si no lo localizábamos. Ahí nos dimos cuenta que tanto la escuela como sus amigos y actividades que le agradan son importantes. Nos ha sido muy útil conocer a las personas con las que anda y tener sus contactos para una emergencia, en caso de que él no nos responda. Nosotros tampoco habíamos pensado ni necesitado eso. Por eso tuvimos que ir al noticiero. Bueno, pero son casos distintos. Tienes razón. Nuestra intención no es decirle cómo eduquen a sus hijos. Solo queremos compartirles nuestra experiencia. Bueno, es cierto que a su edad nosotros también queríamos estar con nuestros amigos. Sí, pero como papás necesitamos saber dónde y con quiénes están nuestros hijos. Veo que para ellos ustedes son importantes. ¿Podríamos sincronizar nuestros relojes con los suyos? ¿Para que podamos mantener comunicación? Muchas gracias por sincronizar con nosotros. Fue una buena plática. Esperemos que esto sirva para que no vuelvan a salir sin permiso. Mañana temprano los cuatro trazaremos un plan para alcanzar esta meta. Antes de irnos, nos gustaría comentarles que también estamos aquí por otro motivo. ¿Podrían prestarme la cámara que tomaron en la Feria de las Comunidades? Por favor. ¿Cuál cámara? Ustedes no tienen cámara. Lo sentimos. La tomamos prestada. ¿Cómo que prestada? ¿Preguntaron si la podían tomar? No creo que lo hayan hecho con mala intención. Eso es robar. Pues ahora sí. Por lo que hicieron, no volverán a salir de la casa. Y olvídense de sus videojuegos porque los voy a tirar a la basura. No te preocupes. Siempre dicen lo mismo y nunca lo hacen. Sabemos que están muy enojados. Han sido muchas cosas en un solo día. Lo siento. No fue el mejor momento. Ellos tienen que entender que esto no se hace. Ya fue demasiado. Coincido contigo. En lo importante que es que los chicos sepan que no deben tomar cosas sin pedirlas. Me hace recordar algo parecido con Beat. ¿Nos podrían regalar un vaso de burbuáis? Vayan a la cocina por unos vasos de burbuáis para todos, por favor. ¡Ay, mamá! Beat, ¿nos acompañas? Nos da mucha pena que los niños hayan robado su cámara. ¿Cuánto les debemos por los daños? Les prometemos que serán castigados. ¿Alguna vez han intentado acordar las reglas de casa? ¿Y las consecuencias? No. Y no habíamos querido pegarles. Siempre lo dejamos pasar. Pero creo que va siendo hora. Los entendemos. Nosotros también nos desesperábamos cuando no sabíamos qué hacer con Beat. Pero no es necesario lastimarlos. ¿Cuántos mencionaba las reglas porque hace un tiempo nos enseñaron a ponerle consecuencias a Beat cuando se portaba mal? En la cámara viene la explicación. Explícanos el tema de consecuencias. Bueno, la diferencia con el castigo es que los chicos aprenden a ser responsables y que deben asumir las consecuencias de no seguir las reglas. Yo me acuerdo que mi papá se enojaba tanto. Bastaba con que nos mirara para saber que no debíamos ni perpadear. Era más el miedo que otra cosa. Sí. Mamá siempre me amenazaba con tirar mi celular, que era lo que estaba de moda, y nunca lo hacía. Nunca le creíamos y siempre hacíamos lo que queríamos. ¡Exacto! De eso nos dimos cuenta nosotros con Beat. Ponerle consecuencias que no vamos a cumplir no funcionaba. Mi sistema indica que para desanimar los malos comportamientos, primero todos deben de tener claro qué se permite y qué no se permite hacer. Así, cada quien tomará la decisión de obedecer o romper las reglas. Esto se resume en dos pasos. Si alguien rompe una regla, tendrá una consecuencia, dependiendo de su edad y de lo que haya hecho. Por ejemplo, diga una falta y qué tan grave considera dicha conducta. Mmm, robo. Para nosotros es muy grave. La consecuencia ameritaría una tarea extra. ¿Cómo? Piensen en un qué hacer o una actividad que sus hijos ya sepan hacer, pero que no sea parte de sus actividades diarias, que puedan realizar durante un par de días. Después, asignen el tiempo que deberán invertir al día para cumplirlo. Ah, ya estoy entendiendo. Explíquelo a sus hijos en cinco pasos pequeños y otorgue los materiales que puedan necesitar. Mmm, y sí funciona. Porque aquí en Visus, nadie hace eso. No hay muchos ejemplos que seguir. Y esto de las tareas extra parece no ser suficiente. A nosotros nos ha funcionado. Antes pensábamos que los arrebatos y los malos comportamientos de Bit debían tener consecuencias que le dolieran. Caímos en la tentación de imponerle cosas muy severas y que duraban mucho. Pero al día siguiente ya se habían juntado tres castigos. De un mes cada uno. Y a los dos días ya se nos había olvidado. O Bit ya había logrado escaparse de al menos uno de ellos. Nos dimos cuenta que si poníamos consecuencias inmediatamente, era más fácil que Bit se diera cuenta qué regla rompió. Mmm, ¿tú qué piensas? Yo opino que lo intentemos. Porque no funcionó como lo habíamos estado haciendo. Ya regresamos con Burbu Ice de varios sabores. Y Crack Box. Gracias por traer las bebidas. Su papá y yo hemos hablado de la situación. Chicos, tomar la cámara sin pedirla, aunque sea en juego, no es correcto. Lo que hicieron estuvo mal y es grave. Así es. Y como el daño fue hacia Cuantos y Genis, les ayudarán a limpiar la tienda de antigüedades desde temprano, dos horas diarias, estos dos días de fin de semana. Será una tarea extra que deberán cumplir por su mal comportamiento. Nosotros los llevaremos. Si ustedes están de acuerdo. Claro. Mañana les mostraremos cómo. Por supuesto. Es algo que ellos ya saben hacer. Les hemos enseñado a ser cuidadosos. Solo sería importante que ustedes les den las especificaciones de qué limpiar y con qué líquido. Y listo. Los llevaremos temprano. Muy bien. Los esperamos a las 8 de la mañana, hora en que abrimos. Pero ahora, Bit, ya tenemos que irnos. No, espera. Tienes que contarnos sobre tu accidente. Después les cuento, porque ya nos tenemos que ir. Está bien. Luego nos cuentas. ¿Quién está ahí? Ahora sí es pecero. ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Es un ser plasmático! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.